Yantre, no sé qué le pasa a Don, está allá atrás hace rato Parece que está deprimido el tipo, mam Déjame ir para allá a ver qué le pasa Don Es la que hay, brother, qué te pasa Ven, hermano, aquí Estoy un poquito triste, hermano Porque pienso que No voy a vender todas las rifas, hermano Chicos, don, pero olvídate de eso Si nosotros estamos bien, mira para allá, mira Estamos tranquilos, nosotros no necesitamos chavos de nada, ni de nadie Chicos, si no es por los chavos, loco, no es por los chavos Es que yo digo, diablo, mano En serio, la gente como que nunca vamos a cambiar Siempre vamos a estar igual, es lo mismo Los bodybuilders, los fotógrafos Todo el mundo es la misma siempre, hermano Los chavos que se jodan, hermano Es el mensaje que la gente no lo capea Y en verdad es como que El chavos me va a tripear, hermano Chicos, don, bro Tranquilo Que lo que está para uno Está para uno, hermano No te jodas, no te preocupes O sea, mira para allá Qué vista más bonita, hermano Chicos, yo sé Yo sé No me malinterprete el W Chico, don, no te preocupes Mira, mañana Yo me voy a inventar algo bien, cabrón Para que tú veas cómo vamos a vender De verdad, W Seguro, don, tranquilo Confía en mí, papi Tú sabes que yo siempre resuelvo Y siempre salimos, olvídate Con la puerta ancha Coño, don, es verdad Es verdad, es verdad Tú siempre resuelves W Te lo estoy diciendo, don, tranquilo Ya tú verás Que mañana Va a hacer otro día Va a hacer otro día